Bienvenidos a descubriendo la inteligencia artificial, hoy vamos a ver el algoritmo Minimax. En el último vídeo estuvimos viendo lo que era la teoría de juegos, es decir, aquellas cosas que en un momento dado hay que tener en cuenta cuando empezamos a tratar con entornos en los que hay jugadores, oponentes, hay varios jugadores y la cosa se complica, veíamos que había cosas que podían complicar bastante porque el entorno ya no iba a ser tan sencillo como eran los algoritmos de búsqueda que hemos visto hasta ahora y podían, bueno, pues aparte de los jugadores, pues podía aparecer el azar y podían, bueno, algunas cosas más que nos podían complicar las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver el primer algoritmo, el más básico, por así decirlo, el algoritmo Minimax se basa todavía en un entorno bastante sencillo, es decir, en el que prácticamente es, como los entornos que hemos visto, los algoritmos de búsqueda hasta ahora, pero en el que, bueno, pues simplemente añadimos jugadores, ¿de acuerdo? En este caso, dos jugadores. También se supone que es un algoritmo en el que, bueno, pues son juegos de suma cero, ¿de acuerdo? Recordemos del vídeo anterior que eran juegos en los que lo que ganaba uno lo perdía el otro, de esa forma, bueno, pues como dice la sumada, ambas cosas eran constantes y si en uno se consideraba que era positivo y otro negativo, pues unos con otros anulaban, ¿no? Cuando lo sumábamos y daba cero, de ahí viene en el nombre, ¿no? Entonces, como digo, es el algoritmo más sencillo. También es un algoritmo, bueno, pues demasiado inocente, por así decirlo, porque vamos a suponer que podemos rastrear todas las posibilidades del juego y ya vimos que hasta en un juego como el de antes en raya, que era muy sencillito, pues el número de posibilidades ya se nos iba a cientos de miles, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, pues cientos de miles de nodos en el árbol de búsqueda. Entonces, vamos luego a tener que hacer una serie de, bueno, pues de mejoras sobre este algoritmo para poder, bueno, trabajar con él realmente. Pero hay que primero empezar por entender el algoritmo minimax, porque luego ya, pues veremos la poda alfabeta, pues veremos el espectimax, veremos algunas cosas más, para ver cómo podemos ir mejorando y utilizarlo en entornos más complejos y, a su vez, más reales, ¿de acuerdo? El algoritmo minimax es un algoritmo, como decíamos, que se basa en búsqueda primero en profundidad, y lo decíamos en el vídeo anterior, porque veíamos que las búsquedas basadas en primero en anchura no nos servían, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tiene que ser una búsqueda basada en primero en profundidad, y el algoritmo minimax lo es. Entonces, vamos a ir bajando el árbol y subiendo y demás, ¿de acuerdo? Por otro lado, en este caso, el algoritmo minimax se basa en la idea de la búsqueda y-of, o la búsqueda and-or, ¿de acuerdo? Si no os acordáis, buscáis el vídeo en este mismo canal, y, bueno, pues ahí entrará en detalle sobre este tipo de búsqueda, pero básicamente eran búsquedas en las que, bueno, teníamos dos tipos de nodos, nodos O y nodos I. Los nodos O eran alternativas, ¿no? Era la búsqueda normal que habíamos tenido hasta ahora, es decir, estamos en un estado y tenemos diferentes acciones, entonces podemos hacer esta acción, o esta acción, o esta acción, ¿de acuerdo? Ahí viene el nombre, el nodo O, ¿de acuerdo? O sea, es decir, son alternativas, ¿de acuerdo? Una de ellas es la que al final tomaremos, ¿de acuerdo? Pero luego también tenía nodos I. Los nodos I eran nodos en los que podíamos descomponer el problema en subproblemas, solucionábamos cada uno de esos subproblemas, y luego combinábamos, lo combinábamos de alguna forma, esas soluciones parciales para obtener la solución global, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos que explorar todas, o sea, es decir, no valía solamente con decir vamos a explorar solo una de ellas, sino teníamos que explorar todos los casos, porque teníamos que solucionar todos los subproblemas, por así decirlo, y cuando teníamos las soluciones parciales de cada una de ellas, bueno, pues las combinábamos, como digo. Entonces aquí vamos a hacerlo de esa forma. Danos cuenta que en los juegos, en los juegos realmente, lo que vamos a tener son problemas de contingencia. También vimos en un vídeo anterior en qué consistían los problemas de contingencia, pero básicamente eran problemas en los que teníamos que hacer como planes, ¿vale? De hecho las búsquedas son dentro de la planificación, ya lo recuerdo algunas veces, en los que, bueno, pues tenemos que decir, bueno, pues nosotros, por ejemplo, en un algoritmo de búsqueda normal decíamos, pues tienes que hacer estación, 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 y ya está, ¿no? En los planes de contingencia era diferente, porque se nos podían dar, bueno, pues cosas por el camino, y entonces decíamos, bueno, pues tú haces estación y estación, y cuando llegues aquí, si ocurre esto, ¿vale? Pues si este es el estado, pues haces esto, si es este otro estado, haces esto otro, ¿no? Entonces tenemos que hacer como, tener en cuenta, bueno, pues diferentes posibilidades, ¿no? Tenemos que tener en cuenta diferentes posibilidades dependiendo de si se daba una situación u otra. Si lo pensáis un poco realmente, los juegos tienen que ver con esto, ¿por qué? Porque nosotros sabemos lo que en principio nuestro jugador va a hacer, es decir, que nosotros estamos controlando, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos uno de los jugadores, es nuestro agente, y el otro, bueno, pues puede ser otro agente, puede ser un humano, sea lo que sea, ¿no? Entonces, ese otro personal no sabemos lo que va a hacer. Nosotros realmente no sabemos qué es lo que va a hacer esa persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que hacer planes de contingencia. Si él hace esto, pues yo tengo que hacer esto otro. Si él hace esto otro, pues yo hago aquello, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a modelar con nodos I, en definitiva, por eso son búsquedas I, O. Las acciones nuestras son acciones O, porque nosotros podemos hacer o esto, o esto, o esto, o esto, ¿de acuerdo? Pero como no sabemos lo que va a hacer el contrincante, ¿vale? El oponente, pues tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades y de ahí que salgan los nodos I. Tenemos que dar, por así decirlo, una solución, obtener una solución parcial para cada una de esas acciones. O sea, si yo hago esto y él ahora hace esto, ¿qué es lo que yo tendría que hacer a continuación, no? Pero si él hace esto otro, ¿qué es lo que yo tendría que hacer a continuación? Entonces, ahí es como más o menos esa es la idea, ¿vale? De por qué se utilizan búsquedas I, O, y bueno, más o menos cómo se va modelando. Como digo, bueno, pues si no recordáis bien cómo va el tema este de la contingencia, las búsquedas y demás, buscadlo en los vídeos anteriores porque, bueno, hay vídeos más extensos sobre este tema y quizá a lo mejor si no lo habéis visto nunca, pues no, ahora os suena un poco a chino, pero bueno, como digo, pues podéis repasarlos si no lo habéis visto, ¿de acuerdo? Bien, antes de entrar en materia, vamos a ver algunas características que tiene tanto este tipo de juegos como el algoritmo en sí, Minimax, ¿de acuerdo? Decíamos en el vídeo anterior, en teoría de juegos, que una de las peculiaridades que tenían los juegos es que no nos servía solamente con encontrar una solución, sino que normalmente lo que se busca es la solución óptima, porque lo que intentas es buscar la estrategia, la mejor estrategia para ganar al contrincante, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo, en este caso, no nos sirve solamente con encontrar una solución, sino que tenemos que buscar la solución óptima. Eso, recordar que en los algoritmos de búsqueda decíamos, pues algunos nos aseguran que encontrar una solución óptima, otros no. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, pues diseñar, por así decirlo, el algoritmo. Bueno, hay algoritmos que en un momento dado, pues nos decían, nos encuentran una solución de forma rápida, pero la óptima, pues no te aseguran que te la den. Entonces, ese tipo de algoritmos, pues no, en principio parece como que no nos sirven, ¿no? Porque nosotros tenemos que centrarnos en aquellos algoritmos que nos den una solución óptima, ¿de acuerdo? Que siempre que encuentren una solución sea la óptima, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, como tenemos que conseguir la mejor estrategia, hay que conseguir la secuencia de acciones óptimas, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa que tener en cuenta, bueno, pues es que tenemos, vamos a tener jugadores. En este caso, para el Minimax, bueno, pues vamos a tener dos jugadores. Los vamos a llamar Max y Mil, y luego veréis un poco por qué se llaman de esa forma, ¿no? El Max va a ser nuestro agente inteligente, ¿vale? El agente inteligente que en un momento dado nosotros estamos diseñando. Y Min va a ser nuestro contrincante, que puede ser otro agente, o puede ser un humano, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Max y Min se llaman así porque uno maximiza y otro minimiza algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, pues ese algo es la función de utilidad, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos en un estado, cuando la gente está en un estado, tiene que ser capaz de saber qué utilidad tiene ese estado para él, para sus fines, ¿de acuerdo? Entonces, él le va a dar un valor, ¿vale? En este caso el algoritmo, la gente le va a dar un valor. Entonces, él lo que va a intentar es que ese valor sea lo máximo posible. ¿Por qué? Porque esa función de utilidad va a dar mayor valor cuanto más útil sea ese estado para alcanzar el objetivo de cara al agente inteligente que nosotros estamos diseñando. Para aprovechar este tema, para nosotros hay que diseñar dos funciones de utilidades, ¿vale? Uno para Max y otro para Min, lo que se hace es que, en definitiva, el mismo estado va a devolver el mismo valor, pero para Min lo va a coger con un valor negativo. Es decir, si para Max un estado vale 20, pues para Min ese mismo estado vale menos 20. Cuanto más útil es un estado para Max, es decir, más se acerca a ganar el juego, más lejos está Min de ganarlo. Por lo tanto, lo que buscará será minimizar ese valor porque cuanto más pequeño sea ese valor, más cerca estará el de ganar a nuestro agente inteligente, ¿de acuerdo? De ahí que se llame Max y Min. Y como digo, aquí entra en juego algo que hablábamos en el vídeo anterior también, que era la función de utilidad, ¿de acuerdo? O sea, en definitiva, es una función al que le vamos a pasar a un estado y nos va a devolver, bueno, pues cómo de útil es. ¿Y cómo de útil es? Bueno, pues nos va a dar un número que será mayor, ¿vale? Nosotros estableceremos los márgenes o como sea, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que el número va de 0 a 100. Pues 100 es ganar el juego, ¿vale? Y 0, por así decirlo, pues no tiene ninguna utilidad, ¿no? O no sabemos cuál es su utilidad, ¿no? Porque tener en cuenta que perder el juego sería menos 100, que sería lo que tendría el contrincante. Min. De hecho está que en muchos juegos el valor 0, por ejemplo, se utiliza para el empate, ¿vale? Cuando se tiene empate. Y de hecho, muchas veces se normaliza entre, bueno, pues en valores entre 1 y menos 1, por ejemplo. Pero bueno, por hacerlo un poco más sencillo y no andar con números, con comas, con decimales, ¿vale? Pues vamos a utilizar 100 y menos 100, ¿de acuerdo? Como decía, suma 0, ¿por qué? Porque si nosotros sumamos 100 y menos 100 da 0. Si empatas, pues 0 y 0, pues da 0. O sea, en definitiva, la suma de ambos nos va a dar, pues no va a dar, en definitiva, 0 siempre. De hecho, si por ejemplo para Max un estado vale 50, para mí va a valer menos 50. Entonces de ahí viene el no, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo último que tenemos que tener en cuenta en este tipo de problemas y en este tipo de algoritmos? Bueno, pues que en este tipo de problemas, como además tenemos que alcanzar siempre la... que sea óptimo, o sea decir, la solución óptima, pues van a ser problemas de complejidad exponencial, ¿de acuerdo? Y curiosamente, y curiosamente, por lo menos por los estudios que se han hecho a lo largo de todos estos años, se cree que no se puede reducir a una complejidad polinómica. O sea, es decir, no vamos a tener una solución que sea polinómica, que sea, por así decirlo, que no sea intratable, sino que sea tratable en un tiempo más o menos, bueno, pues no, no existe, ¿de acuerdo? Ya sabemos que, bueno, los guays son las soluciones polinómicas, las soluciones lineales y demás, porque de esa forma, bueno, pues podemos dar una solución en un tiempo razonable o ocupando un espacio razonable, pero en este caso no, en este caso siempre vamos a tener complejidades exponenciales. Lo que podemos hacer es mejorar el algoritmo, pero siempre dentro de costes exponenciales. Esto va a marcar un poco el tipo de mejoras que se le puede aplicar a este algoritmo, porque nosotros vamos a ver luego, pues vamos a ir viendo mejoras, como digo, pero esas mejoras siempre, siempre, siempre lo que van a intentar es reducir el tiempo o el consumo en espacio, pero siempre teniendo en cuenta de que van a ser siempre exponenciales, con lo que de esa forma tenemos que tener muy claro que nunca vamos a encontrar un algoritmo que nos solucione las cosas de una forma rápida, o sea, que una máquina en un momento dado, pues nosotros metamos un algoritmo de un juego y de pronto esa máquina calcule todo lo que tenga que calcular y diga, bueno, pues ya soy imbatible, ¿no? Nadie me puede ganar porque tengo calculado todo y además lo he hecho en un tiempo más o menos razonable, ocupo un espacio más o menos razonable, y a partir de ahora pues cualquiera que el juego contra mí va a perder, ¿no? Eso no se puede, no se puede alcanzar, salvo con juegos muy, muy, muy simples, como pueden ser las tres en raya, y juegos así muy sencillitos, pues por ejemplo, en el juego mismo del ajedrez, pues ya no se puede, ¿no? Y bueno, pues lo mismo nos va a pasar, que si nosotros estamos diseñando, por ejemplo, juegos de estrategia, o estamos diseñando cualquier otro juego de acción y demás, pues nos va a pasar lo mismo, o sea, los tres agentes inteligentes, ¿vale? Los personajes que controlan la máquina van a poder, pues en el tiempo que tengan, porque muchas veces no tienen mucho tiempo, bueno, pues van a poder hacer una serie de cálculos y en base a esos cálculos van a actuar, ¿de acuerdo? Pero no van a poder, o sea, no se pueden, por así decirlo, diseñar un agente que sea sumamente bueno, hombre, se puede, dependiendo del tipo de juego, se pueden hacer agentes más inteligentes o menos inteligentes, incluso nosotros a lo mejor en nuestro juego, pues nos conviene, bueno, pues poner varios niveles, ¿no? Ya veremos luego cómo se, o me refiero a lo largo de estos vídeos, veremos cómo se podría diseñar ese tipo de cosas, pero en definitiva va a ser de tipo exponencial. ¿Qué significa que sea de orden de B elevada a M? Recordemos que cuando estábamos en grafos, B era el factor de ramificación, es decir, el número medio de hijos que tenía cada nodo, ¿vale? Nosotros vamos a un nodo, el número medio de hijos venía por el número medio de acciones que se podía ejecutar, entonces de media a lo mejor una gente puede ejecutar 20, 30 o 50 acciones, pues ese es el factor de ramificación y se simboliza con una B. Entonces, en cada estado vamos a tener pues 20, 30 o 50 ramificaciones, ¿de acuerdo? Y no estoy diciendo ninguna exageración porque a daros cuenta, por ejemplo, que el ajedrez pues es más o menos lo que tenemos, no sé si será alrededor de las 40, más o menos, de las 40 acciones diferentes que se pueden ejecutar, pero es que incluso cuando vosotros, por ejemplo, diseñéis un juego de acción o de estrategia y demás, daros cuenta la cantidad de opciones y de acciones que puede tener en un momento de un jugador, pues todas esas áreas que tenéis en cuenta y eso significa que tiene un alto factor de ramificación, uno de los problemas que tenía este tipo de algoritmos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la M? La M es el nivel de profundidad al cual, bueno, está la solución, ¿de acuerdo? Recordadlo, porque D era la profundidad que podía alcanzar en un momento dado un árbol, pero cuando llegábamos ya a una profundidad en la que encontramos la solución óptima, pues esa solución óptima decíamos que está en el nivel M, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros vamos a cruzar siempre la solución óptima, pues tenemos que tener en cuenta esa M, ¿vale? No nos vale cualquier profundidad, porque a lo mejor, entre comillas, a veces había soluciones que estaban a menor profundidad, no, pero en este caso tenemos que ir a la profundidad donde esté la solución óptima, y esa era M. Entonces, esto es un número muy grande, ¿vale? Realmente para la mayoría de los juegos, para la inmensa mayoría de los juegos, es un número muy grande. Entonces, lo que vamos a tener que empezar es a ver si podemos reducir sobre todo esa M, porque, es decir, el nivel de profundidad al cual nosotros tenemos que alcanzar, también podemos en un momento dado a ver si podemos reducir en la B, es decir, el número de ramificaciones que tiene, ¿no? Entonces, ahí entrarán en juego cosas como las podas del árbol y algunas otras técnicas, ¿de acuerdo? Pero básicamente recordar siempre que vamos a tener problemas de tipo exponencial, ¿de acuerdo? Como he dicho al principio, cada nodo va a tener un valor. Ese valor se va a apoyar, o nos vamos a apoyar para calcularlo, en lo que llamamos la función de utilidad. En principio, en el algoritmo minimax, vamos a suponer, para ser un poquito rigurosos y saber de lo que estamos hablando en cada momento, vamos a suponer que solamente los nodos finales, por así decirlo, es decir, aquellos nodos en los que uno de los dos jugadores gana o empatan y no se puede seguir, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el juego ya ha terminado, ya sea porque uno gana, o sea, porque nuestro agente gana, porque nuestro agente pierde o porque empata, ¿vale?, con el otro contingente, bueno, pues se supone que son nodos finales, ¿de acuerdo? Esos nodos finales, según la situación en la que hayamos ganado, se ha quedado, perdón, si hemos ganado, si hemos perdido, si hemos empatado, va a tener un valor. Ese valor va a ser el valor de utilidad para nuestro agente, ¿de acuerdo? Solamente esos nodos. El resto de nodos tenemos que calcularlos a partir de sus hijos, es decir, según sus hijos, bueno, pues vamos a hacer unos cálculos y vamos a ver qué valor tiene ese nodo, ¿de acuerdo? Entonces, he hecho esta definición, ¿vale?, la podéis ver seguro en muchos libros, en cada nodo se le asigna un valor que se le llama minimax, ¿de acuerdo? De ahí viene el nombre del algoritmo. Además, el nombre del algoritmo, pues ya veis que viene de lo de minimo, o sea, min y max, que son los jugadores, ¿no?, que es el nombre de los jugadores. Entonces, bueno, como veis, muchas veces la gente que diseña algoritmos no se rompe mucho la cabeza para poner el nombre. Entonces, el valor minimax de un estado, de un estado concreto, va a depender, pues primero, si es un estado objetivo, es decir, lo que hemos dicho ahora mismo, si el juego se ha terminado, si el juego ha terminado, ese estado, que es un estado final, un nodo hoja del árbol, pues se calcula con la función de utilidad. La función de utilidad en ese momento, pues puede ser tan sencillo como decir, has ganado 100 puntos, has perdido, menos 100 puntos, has empatado, 0, ¿vale? Pero podría ser más complejo el juego, y entonces, bueno, pues dependiendo, ¿vale?, dependiendo del valor que ese estado le pueda reportar al jugador, ¿vale?, a la gente, bueno, pues va a tener un valor. Entonces, eso es lo que va a devolver la función minimax. Si no es un nodo hoja, ¿cómo va a actuar? Es decir, si tenemos un nodo intermedio, o incluso el nodo raíz, ¿cómo va a actuar? Bueno, pues va a depender si ese nodo, por así decirlo, es para, o sea, es decir, en ese nodo, por así decirlo, tiene el turno el jugador max o el jugador minim. Es decir, ¿el árbol cómo se va a construir? Lo vamos a ver luego como un ejemplo. Va a empezar jugando un jugador, y ese jugador, si es el nuestro, pues lo que va a generar son una serie de hijos, que son las posibles acciones que nosotros podemos llevar a cabo. Si en ese caso tenemos esto en el turno, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ver cuál es el resultado, es decir, cuál es el resultado de aplicar cada una de las acciones, ¿de acuerdo? Acción sería cada una de las acciones que puede llevar a cabo max en ese sitio, ¿vale? En ese estado, ver cuál es su resultado, eso nos va a devolver un nuevo estado, recordadlo, todas estas funciones son la definición del problema, de la definición del problema que hemos llevado hasta ahora, o sea, que teníamos hasta ahora en todos los vídeos de búsquedas. Entonces, el problema tenía un método, una función, que era el resultado, se le pasaba a un estado de acción y le devuelve a un nuevo estado, ¿no? Entonces, ese estado va a ser un estado hijo, ¿de acuerdo? Porque tenemos un nodo hijo, mejor dicho. Bien, pues lo que hacemos es que a ese nuevo estado se lo pasamos a la función minimax. ¿Qué pasa? Por lo que veis, que es una función recursiva, ¿de acuerdo? Entonces, esa función en un momento dado, pues imaginad que ese nodo es un nodo hijo, pues se va a ver la función de utilidad, ¿de acuerdo? Que no, pues se le devuelve ese a su vez, lo que hará será aplicar de nuevo lo de a ese estado, se le aplica en todas las acciones posibles, ver cuáles son los resultados, etcétera, etcétera, hasta llegar a los nodos hoja. Es decir, al final lo que va a hacer es ir desde el nodo raíz hasta el nodo hoja, ¿vale? De forma recursiva, cuando lleguemos a los nodos hoja vamos a obtener todos sus valores y en el primer paso hacia arriba, pues lo que va a hacer es calcular, bueno, pues cuál de todos ellos, ¿vale? De todos los valores que tengamos, cuál es el máximo de ellos, ¿vale? Eso siempre, como digo, cuando tenemos el turno de, cuando el jugador que tiene el turno es max, porque si el jugador que tiene el turno es el contrario, es min, pues lo que vamos a obtener es el valor mínimo, porque lo que va a intentar es minimizar, ¿vale? En el resumen lo que va a hacer es que va a calcular, si nosotros estamos en un nodo, vamos a obtener, según estemos, el turno sea de max o de min, va a obtener el valor máximo o mínimo de sus hijos, ¿de acuerdo? Va a calcular todos sus hijos, va a obtener el valor de todos sus hijos y una vez que tengamos el valor de todos sus hijos, pues vamos a ver si, bueno, pues si es nuestro turno, pues vamos a coger el máximo, ¿por qué? Porque vamos a coger la opción que maximice nuestro, nuestra utilidad, ¿no? Para intentar ganar el juego. Si somos min, pues lo que va a coger es el mínimo, porque lo que intentamos es ganar, ¿no? Es decir, que lo que va a intentar es ganar el juego el contrincante, ¿no? Entonces, eso es un poco la definición. Básicamente todo esto no es complicado, es para intentar que comprendáis cómo funciona, porque luego vamos a ver el pseudocódigo, que está basado en esto, pero desde el pseudocódigo se ve un poquito, quizá a lo mejor se vea un poco más fácil, aunque yo creo que, bueno, tampoco es muy complejo, ¿de acuerdo? Yo creo que lo mejor, para que se entienda bien, es ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ya veréis cómo con un ejemplo se quedan las cosas mucho más atrás y así entendemos mejor también el pseudocódigo, ¿de acuerdo? Bien, para que las cosas sean lo más sencillas posibles, lo que he hecho ha sido un juego muy, 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 muy sencillo, y aún así ya veis que, bueno, pues se ramifica, ¿no? En este juego, Max, que somos nosotros, llevamos a cabo una acción, Min, que es el contrincante, lleva a cabo otra acción y se acabó el juego, ¿de acuerdo? Es decir, solamente, o sea, por así decirlo, cada uno tenemos un turno, yo hago lo que sea, él me contesta y se acabó el juego, ¿de acuerdo? Además, yo nada más puedo realizar, una de tres acciones, y el navaje puede realizar, una de tres acciones, ¿de acuerdo? Digo yo en el sentido de, porque me pongo en el caso de Max, que es el agente inteligente, y cuando digo él, ¿vale? Pues hablando de Min, que es el contrincante, ¿vale? De esa forma a lo mejor se entiende más fácilmente, que está todo el tiempo diciendo Max, Min, Max, Min, ¿de acuerdo? Entonces, yo soy Max, ¿vale? Entonces, yo soy el agente inteligente y digo, bueno, pues puedo hacer tres acciones, esta es una de estas tres acciones, ¿de acuerdo? Los nodos, si visteis el vídeo de las búsquedas IO, veíamos que cada nodo se ponía un símbolo diferente dependiendo de si era I o O, ¿vale? En aquel momento las búsquedas, los nodos O, mejor dicho, eran círculos y los nodos I eran cuadrados, ¿de acuerdo? Aquí, por el tema de que se maximiza o se minimiza el valor, pues se utilizan triángulos con el pico hacia arriba o con el pico hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces simplemente la apunta hacia arriba o la apunta hacia abajo, para, bueno, porque es más gráfico, ¿no? O sea, de esa forma sabes en cada momento en qué nodo estás, ¿vale? Porque si estás en este nodo sabes que es max y si estás en este nodo sabes que es mil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos, como veis, una serie de acciones, en este caso tres acciones y el contrincante solamente puede hacer también tres acciones. Una vez hecho eso, pues nos llevamos a unos estados finales. Aquí en este caso, porque normalmente se suele diseñar así, es decir, se suele poner de forma alterna en cada nivel quién es el turno, si este será el turno de max, este será el turno de mil, ¿vale? Por eso lo he puesto ahí. Y aquí, por así decirlo, volvería a ser el turno de max, por eso he puesto los picos hacia arriba. Realmente, a ser nodos hojas, en el que el juego se ha terminado, hay veces, o por lo menos a mí me gusta poner cuadrados, ¿vale? Por ejemplo, o círculos, ¿vale? Para simbolizar que son nodos hojas. Lo que pasa es que, como no es una nomenclatura propia, es algo propio que suelo hacer yo, es una forma propia de que suelo hacer yo las cosas, y no lo vais a encontrar así en los libros, bueno, pues no he respetado lo que se suele hacer. Pero, como digo, estos son nodos hojas, que por eso tienen su valor, ¿vale? El nodo de utilidad, o sea, es un nodo con una función de utilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, pues por cada uno de ellos, cada nodo de hoja va a tener un valor de utilidad, que son estos de aquí. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Inicialmente tenemos un único nodo, es nuestro turno, y en este turno, olvidarás de momento ese número, ¿de acuerdo? Porque ese es el número que tenemos que calcular. Este, en principio, pues, bueno, pues no tiene nodo, o sea, no sabe cuál es su valor, ¿vale? No sabe cuál es su valor, ni sabe qué acción es la que debemos llevar a cabo. Bueno, pues vamos a probar cada una de esas acciones. Probamos primero con esta, una de ellas, ¿vale? Por no complicar el gráfico, no cuesta acción 1, acción 2, acción 3, da igual, ¿vale? Probamos la primera acción, y suponemos, en ese caso, bueno, le pasamos el turno a Min, y Min tiene tres posibles acciones también. Entonces, vamos a suponer que hace la primera, ¿vale? Si hace la primera, vemos cuál es el resultado, ¿vale? Vemos el resultado, y la función de utilidad nos dice, pues, que nos devuelve un valor de 3, ¿vale? Imaginaros que aquí, bueno, los valores van desde 0, imaginaros, a 20, así decirlo, ¿vale? Va a simplificar, pero podría ser de fracción o que sea, ¿no? De 0 a 20, ¿no? Y nos dice, pues, un 3. No parece muy bueno, ¿no? Porque parece que está muy cerca de 0 y lejos de 20, entonces, bueno, vamos a probar otra, ¿vale? Él también, como puede hacer eso, puede hacer otra cosa. Vamos a probar otra. Bueno, pues la otra es 12. Vaya, esta parece que está más cerca del resultado que nos gusta, ¿no? De 20, y más lejos de 0, que sería lo que busca en el momento dado a Min. Y probamos la tercera, y nos da 8. De acuerdo que esa parece que está ahí intermedia, ¿no? O sea, cerca del empate, que sería el 10, ¿no? Entonces, ahí está cerca. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la acción que nosotros en un momento dado creemos que va a realizar Min? Bueno, pues, está claro. Va a realizar aquella acción, ¿vale? Que sea mejor para él. En este caso, es la acción que a mí me den menos puntos. En este caso, sería el 3. Entonces, ya aquí, de estas tres acciones, sabemos que, si yo hago esta acción, él va a continuación, va a hacer esta. ¿Vale? Va a hacer esta de aquí. Por eso, lo que vamos a mirar es, de las tres acciones, que, o sea, sus nuevos hijos, ¿vale? Vamos a ver, o sea, está de aquí, cuál es el resultado. Creo que he dicho antes, el resultado de la nación, dado un nuevo estado. Y entonces, lo que hacíamos era, de todos los posibles hijos, ver cuál era el menor valor. Y el menor valor, el 3. Por eso, le asignamos valor 3 a este nombre. Bien. Acordaros que esto es una búsqueda primero en profundidad. O sea, que estamos haciendo así, primero así, luego así, luego así. Ahora ya volvemos otra vez para atrás. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando llegamos aquí, decimos, vale, pues, aquí ya sabemos que tenemos un 3. ¿Cuánto tenemos aquí? Todavía no se sabe, ¿vale? Aunque aquí pone este número, pero, todavía no se sabe. Y tenemos que llevar a cabo estas dos acciones para saberlo. ¿De acuerdo? Vamos a probar. Si nosotros vamos y ejecutamos esta acción, pues, hacemos lo mismo. Min, a su vez, va a ejecutar cada una de las tres acciones posibles y nos da estos valores. 2, 4 y 6. Por lo que vemos, si nosotros llevamos a cabo esta acción, pues, estos números son bastante chiquititos. Quiere decir que son números más cercanos a lo que a él le gustaría. ¿Vale? Y entonces, según esto, bueno, pues, ¿el cuál va a coger? Pues, va a coger aquella acción, va a realizar aquella acción que le reporte más beneficio, que en este caso es el número más bajo, ¿vale? En este caso, el 2. Por eso aquí he puesto un 2, ¿de acuerdo? Si él tiene que elegir entre tres acciones, que una le reporta 2, otro 4 y otro 6, como es lo que va a buscar, es el valor mínimo, ¿vale? De ahí que sea 1, 2, 1000, bueno, pues, va a coger el 2. Bueno, pues, parece que la cosa no ha mejorado, porque, de hecho, este 2 incluso es menor que este 3. Con lo que, en principio, si tuviéramos que elegir entre esta acción y esta acción, parece que lo mejor sería elegir esta, aunque sería todavía una acción bastante mala, porque nos reporta muy poco. De hecho, prácticamente estamos en una situación en la que, prácticamente, ha ganado él, ¿no? ¿Qué pasaría si vamos a probar la tercera acción que tenemos, no? Antes de tomar la decisión, vamos a probar la tercera acción. Bueno, pues, ejecutamos la tercera acción y hacemos lo mismo. Bueno, pues, ejecutamos, si nosotros ya nos hemos acabado esta acción, probamos a ver, pues, si él está en esta situación, ¿qué tres acciones tiene que realizar? Pues, estas tres. ¿Qué valores le reporta? Pues, le reporta 14, 5 y 2. Ojo, el C14 sería el mejor resultado para nosotros, porque sería que estaría más cerca, por así decirlo, de nosotros ganar, que, pues, sería, imaginaos, un valor de 20, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que es su turno. Entonces, al ser su turno, no va a coger el 14, que es la mejor opción para nosotros, sino que va a coger la mejor opción para él. Como lo que está intentando es coger el valor mínimo, el más cercano a 0, pues, va a coger otra vez el 2, ¿vale? Entonces, si nosotros llevamos a cabo esta acción, pues, de las tres opciones posibles que él tiene, seguro que va a ejecutar esta. Y entonces, ese 2 es el que se pasa aquí arriba. Como vemos, resulta que él, ¿vale? Min, ya sabe, ya sabemos que si nosotros lanzamos esta opción, esta de aquí, en la que él va a hacer. Si nosotros lanzamos esta acción, esta de aquí, en la que va a hacer. Y si nosotros lanzamos esta acción, esta de aquí, en la que va a hacer. Las tres opciones que tenemos, pues, las tres, prácticamente, le dejan el juego para él, ¿no? O sea, él, prácticamente, como vemos, pues, él va a estar muy cerca de ganar, ¿no? Como vemos, bueno, esto es un árbol muy sencillo, podría ser parte de un árbol más grande, ¿vale? De un juego más grande, pero, bueno, para simplificar las cosas, lo he hecho así de sencillo. Y entonces vemos que, bueno, pues, tenemos una acción que vale 3, otra que vale 2 y otra que vale 2. Bien, ¿cuánto va a valer este nudo? Pues, como ya podéis imaginar, si aquí estaba el turno de Min y va a coger el valor Min, el menor, de los hijos, pues, en el turno de Max va a coger el mayor, ¿vale? Entonces, entre 3, 2 y 2 va a coger 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que, bueno, las tres opciones son malas, por lo que estamos viendo. Pero esta de aquí, por así decirlo, es menos mala, porque nos reporta mayor utilidad. Entonces, nosotros preferimos coger esto de aquí porque sabemos que, bueno, pues a lo mejor resulta que él se puede llegar a equivocar, ¿no? Y a lo mejor resulta que cogemos esta acción y él resulta que se equivoca y en vez de coger esta, pues se coge esta. Pero si suponemos que siempre va a actuar de forma óptima, o sea, decir, que el contrincante siempre va a actuar de la mejor forma posible y que va a actuar para reportar el máximo beneficio a él, con la estrategia más óptima, por así decirlo, pues entonces, mejor coger esta, por así decirlo, y de esa forma, si se equivoca, pues bueno, pues resulta que también nos reporta un beneficio bueno, ¿no? Pues podría ser que se equivoca y hiciera esta, pero lo normal es que no se equivoque y entonces coja esta acción, ¿no? Como veis, lo que tenemos que hacer, por así decirlo, es ir construyendo el árbol, haciendo una búsqueda primero en profundidad, ese primero en profundidad realmente no va a caer, entre comillas, no va a caer en bucles infinitos, no debería caer en bucles infinitos y tampoco debería ir hasta el infinito, o sea, hasta el infinito, por así decirlo, un árbol de búsqueda, hasta el infinito, porque si butamos los bucles, llegará un momento en el que el juego, pues, termine y entonces lleguemos a un nuevo ojo. Volvemos para atrás, etcétera, etcétera, y una vez que ya hemos hecho todo, ¿vale? Una vez que hemos corrido todo árbol, pues vamos, lo que vamos haciendo realmente es asignando números, ¿no? O sea, como veis, nosotros hacemos aquí, hacemos esto, 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 una vez que hemos hecho estos tres, pues al volver para atrás le asignamos el número, al volver para atrás todavía no podemos asignar el número porque todavía tenemos más acciones por ejecutar. Bien, llegamos aquí, este todavía no tendría número, este, 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 al volver para atrás le asignaríamos el número a este y lo mismo con este, y al final cuando volviésemos aquí para atrás, pues ya tendríamos los tres números y podríamos asignar el de este, ¿no? Entonces, como veis, los números se asignan de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? El árbol se construye de arriba hacia abajo, pero los números se asignan de abajo hacia arriba. Entonces, creo que con este ejemplo, bueno, podría quedar más o menos claro cuál es la dinámica de este, de este algoritmo. Básicamente, acordaros que en los algoritmos de búsqueda antiguamente lo que teníamos eran costes, ¿de acuerdo? Los costes de las acciones, íbamos trabajando con los costes. Aquí lo que vamos a trabajar, los números no son costes, o sea, no es lo que nos cuesta realizar una acción, sino la utilidad que tiene el llegar a ese estado, ¿vale? Al llegar a este estado, o a este, o a este, ¿de acuerdo? Y entonces, luego lo que hacemos es que los nuevos intermedios tenemos que asignarle una utilidad, ¿vale? Como no lo podemos asignarle una utilidad porque realmente no vamos a llegar al final del juego, tenemos que asignársela de alguna forma artificiosa. Y, bueno, hay diferentes formas de hacerlo, ¿vale? A lo mejor se podrían sumar, a lo mejor se podrían hacer lo que fuera, ¿no? Pero en este caso, lo que se ha decidido, bueno, pues el algoritmo mínimo se basa, pues en eso, asignar el mínimo o el máximo, dependiendo de quién es el turno, ¿de acuerdo? Antes de empezar con el pseudocódigo, remarcar que el algoritmo minimax se basa en que el contrincante va a actuar siempre de la forma más óptima, con lo que nosotros tenemos que ser, por así decirlo, lo más previsores posible, ¿vale? Debemos de ser precavidos porque en un momento dado vamos a suponer que va siempre a ejecutar la acción óptima, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, como digo, por eso se ha elegido, por eso se basa en lo del mínimo y el máximo. Luego, esto, ¿por qué lo digo? Porque hay otros algoritmos que, bueno, pues se basan en otro tipo de suposiciones, por el hecho, el hecho de que, por ejemplo, digamos, bueno, pues no siempre, no siempre el contrincante actúa de forma óptima, sino que, bueno, de media, bueno, pues una vez actúa bien, otra vez actúa peor, etcétera, etcétera, entonces, bueno, pues ese tipo de algoritmo en vez de llamarse minimax se llama espectimax, ¿de acuerdo? Entonces, lo veremos más adelante y lo digo porque muchas veces en los juegos, claro, si nosotros actuamos siempre de forma óptima, por lo que nos hace es que lo que estamos creando, por así decir, un enemigo para el jugador, que a lo mejor es demasiado bueno, entonces, hay veces que eso se relaja, ¿no? se dice, bueno, vamos a hacer que el jugador, bueno, el jugador se enfrente contra el enemigo, pero bueno, el enemigo, pues a veces haga acciones, la acción buena y otras veces, bueno, pues haga un poco el tonto, como bien dice, y de esa forma le damos un poquito más de oportunidades al jugador, ¿no? O incluso tenemos niveles, ¿no? En nuestro juego tenemos nivel fácil, nivel medio y demás, pues ese tipo de cosas son, a lo mejor nivel fáciles porque en vez de coger la opción óptima, lo que cogemos es la opción, pues a lo mejor, de forma aleatoria, ¿no? O cogemos una opción de forma aleatoria, o cogemos una opción, incluso aposta, que no es la óptima, si todo lo contrario, ¿para qué? Para que sea sencillo y para que el contrincante me gane, ¿no? Entonces, por eso digo que luego vamos a tener que jugar con esas cosas para poder darle, como quien dice, más inteligencia o menos inteligencia a nuestros personajes y, bueno, pues podamos definir diferentes niveles en el juego, ¿de acuerdo? La función minimax, como siempre, en este tipo de funciones se le pasa la definición del problema y lo que va a volver, pues es una acción a realizar, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que aquí no tiene una secuencia de acciones, ¿por qué no tiene una secuencia de acciones? Porque no podemos definir la secuencia entera porque el contrincante, o sea, es decir, cuando nosotros realizamos esa acción, el contrincante realizará otra y en principio no se ha rendido. Así que podemos hacer una especie de plan de contingencia bestial, ¿no? Es decir, nosotros ejecutamos esta acción y si el contrincante hace esto, nosotros haríamos esto y si el contrincante hace esto, haríamos esto. O sea, podríamos complicarlo un poco para que en vez de devolver una acción, devolviera un plan de contingencia. Pero, como digo, bueno, vamos a empezar por lo más sencillo y lo que devuelve es una acción. Vamos a definir dos variables. La primera variable es la mejor acción que hasta ahora hayamos encontrado, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a ir evaluando y, bueno, pues vamos a ir viendo cuál es la mejor opción en cada momento. Llegado a cierto punto, bueno, pues la devolveremos, ¿de acuerdo? Devolveremos cuál es la mejor opción. Y luego también guardaremos una variable con la mejor utilidad, que es la utilidad de esa acción, en definitiva, ¿vale? Es decir, esto va emparejado, esta acción y esta utilidad. O sea, que podemos hacer una estructura de datos o variables como queramos nosotros hacer. ¿De acuerdo? Bien, pues luego creamos una variable que es simplemente una variable temporal para, como esto no me cabe muchas veces aquí en pantalla, la tengo limitada, bueno, pues a lo que es el estado inicial del problema le llamo inicial y de esa forma, bueno, pues por aquí lo meto, ¿vale? Y no queda tan largo y me cabe en pantalla, pero básicamente inicial es el estado inicial del problema, que es el nodo inicial, ¿vale? El nodo raíz. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues una vez que estamos en el nodo raíz, suponiendo siempre que somos, el turno lo tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, el max, lo que tiene que hacer es ver desde ese inicial cuáles son las acciones que se pueden realizar a cabo, que se pueden llevar a cabo. Entonces, todas las acciones posibles que se pueden llevar a cabo dentro de, bueno, pues dentro de ese estado, ¿de acuerdo? De ese estado inicial y vemos el resultado. ¿Cómo se calcula el resultado? Bueno, pues es dentro del problema el resultado de, bueno, de aplicar esa acción al estado inicial, lo que decíamos antes y entonces eso nos da un resultado. El resultado es un nuevo estado, ¿vale? Cada uno de los hijos, ¿vale? Y la utilidad tenemos que calcularla. ¿Cómo se va a calcular la utilidad? Bueno, pues como decíamos, tenemos que llamar de forma recursiva. En este caso, lo que vamos a ir haciendo es llamando, tenemos, vamos a tener dos funciones, ¿vale? Valor min y valor max. Como nosotros ahora suponemos que tenemos nuestro turno de max, lo que tiene que hacer es llamar al valor min. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a calcular el valor de la utilidad para los nodos min. ¿Por qué? Recordad que vamos alternando, ¿vale? Max, min, max, min, ¿de acuerdo? Los turnos. Entonces, vemos, le pasamos el problema, lo tenemos aquí, y le pasamos también resultado, que el resultado es este estado. O sea, lo que va a hacer en definitiva es construir el árbol a partir de este nodo, del nodo hijo, ver cuál es el resultado de eso, o sea, qué valor de utilidad se le asigna dependiendo de todos los cálculos que tenga que hacer de ahí para abajo, y eso nos lo devuelve aquí como utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener, por un lado, el resultado de esa acción y la utilidad de haber ejecutado esa acción. Una vez que hayamos calculado todo eso, ¿vale? Pues vemos si la utilidad es mayor, la utilidad que nos dan de vuelta aquí, es mayor que la mejor que teníamos hasta ahora. Como empezamos en cero, pues suponiendo que las utilidades van de cero a cien, por ejemplo, bueno, pues mientras que sea superior a la, aquí la inicializamos con el valor mínimo, si por ejemplo fuese menos cien o menos cien, lo que sea, valor mínimo, y entonces, si la utilidad que nos devuelve es mayor que la utilidad que teníamos aquí, pues entonces, lo que tenemos que hacer es quedarnos con ese par, con esa acción y con esa utilidad, como las mejores encontradas hasta el momento. Seguimos ejecutando, pom, 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 cada una de las acciones y cuando hayamos llegado al final de todas las acciones posibles, pues devolvemos la mejor acción, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, bueno, tampoco es demasiado complicado poner en código lo que hemos visto hasta ahora. Lo más complicado es eso, que te vamos a tener que ir llamando a funciones, ¿vale?, de forma recursiva. Vamos a tener que ver por un lado valor min y por otro lado valor max. ¿Qué pasa si el que empieza es él en vez de empezar max? O sea, ¿qué pasa si el que empieza es min en vez de empezar max? Pues todo es igual, salvo que aquí es valor max, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenemos que hacer es ver las acciones que tiene el min, ¿vale?, lo mismo, ver cada uno de los resultados de aplicar esa acción, ver cuál es la utilidad, ¿vale?, pero no hay que llamar a valor max, valor min, perdón, hay que llamar a valor max y lo mismo, lo único que en este caso en vez de ser la utilidad mayor que la mejor utilidad tendría que ser menor, ¿de acuerdo? Porque le damos cuenta que min minimizaba, ¿vale?, entonces en vez de ser mayor que es menor. Si es menor, pues entonces nos quedamos con esa acción y con esa utilidad y al final devolvemos mejoración, o sea, lo único que tengo que cambiar es el valor max y aquí en vez del más pues el menos, ¿de acuerdo? Vamos a ver valor min y luego vamos a ver, o al revés no me acuerdo si es valor max o valor min, vamos a ver cada una de las funciones, ¿de acuerdo? Son iguales, prácticamente son iguales, cambian de algunas cositas, ¿de acuerdo? Sí, es valor min, es valor min, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, o valor min nos va a pasar, es una función recursiva entre comillas porque valor min va a llamar a valor max, pero es que valor max va a llamar a su vez a valor min porque como veis tenemos que ir llamando según el nodo en el que nos encontremos, ya sea el nodo max o el nodo min, ¿de acuerdo? Entonces, valor min, se le pasa el problema, se le pasa un estado y lo que tiene que construir es el árbol a partir de ese estado. Calculamos todo lo que tenemos que calcular, vienen los datos de la utilidad hacia arriba y lo obtenemos. Una vez que lo hemos obtenido, pues es lo que tenemos que devolver, ¿vale? El mejor valor que hayamos obtenido. Una cosa que se nos ha olvidado decir en el código anterior, si tenemos un tiempo límite y eso ya lo veremos más adelante, pero lo digo ya también, si tenemos un tiempo límite nosotros vamos a ir ejecutando acciones y quedándonos con la mejor opción, la mejor acción, mejor dicho, y la mejor utilidad. Si llega el tiempo límite nosotros vamos haciendo cálculos, si llega ese tiempo límite, pues siempre tendremos un resultado que devolver. Quizá lo mejor no sea el mejor porque no nos ha dado tiempo a calcular todas las acciones, pero siempre tendremos algo que devolver. Lo digo porque tenemos que tener siempre que tener en cuenta que cuando diseñamos un algoritmo de estos siempre tenemos que tener a mano un resultado que devolver. Porque, como digo, hay veces, imaginaos que estamos en un juego de acción o lo que sea, bueno, pues el enemigo detecta en este caso lo estamos diseñando a la gente que va a luchar contra el que está jugándonos, contra el jugador, pues en este caso dejamos el enemigo. El enemigo detecta que ha llegado el jugador a la pantalla y entonces tiene que hacer unos cálculos, ¿vale? Y ir a por él. Si se tira mucho tiempo calculando, pues el que da ahí para imaginarlo, pues llega el jugador el que está jugando a juego y lo mata, ¿no? Entonces, tenemos un tiempo. A lo mejor le decimos, venga, pues tienes que reaccionar en un par de segundos. Bueno, pues tienes dos segundos. Se puede hacer cálculos. A lo mejor resulta que tiene que calcular para 30 acciones, pero resulta que nada más que da tiempo hacer 15, cálculo para 15. Bueno, pues de esas 15 vemos cuál es la mejor y la ejecutamos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, muchas veces vamos a tener tiempo en límites, con lo que siempre es bueno tener algoritmos donde tengamos una acción que ejecutar en todo momento. O sea, que podamos parar el algoritmo y decir, venga, ejecutarla, ¿vale? Como veis, bueno, pues simplemente hay que adaptar justo el código anterior para poner un tiempo en límite y, bueno, llegado a ese tiempo en límite pues devolvemos la acción y ya está. Manor mínimo, como digo, problema y estado. ¿Qué devuelve? Una utilidad, porque lo que nos interesa es saber la utilidad. Bien, ahora, como todos los algoritmos recursivos tenemos que tener un caso base y un caso recursivo. ¿El caso base cuál es? Pues que hayamos llegado al nodo hoja, es decir, que el juego ya ha terminado. Si es objetivo, si el estado que nos han pasado ya es el objetivo, pues entonces lo que decíamos en las diapositivas anteriores, ¿no? Tenemos que devolver la utilidad de ese estado. ¿Vale? Entonces he definido una nueva función que se llama utilidad dentro del problema y esa es la que tiene que devolvernos pasándole el estado que, como vimos en el ejemplo anterior, nos pasaba 2, 3, 8, 10, 12, 15, lo que sea, ¿no? Ya está. A continuación, pues el caso, por así decirlo, recursivo. Si llega por aquí, o sea, si entra por aquí ya terminamos porque lo volvemos y ya está. Entonces, de aquí para adelante lo he puesto si no, porque si no a lo mejor pues se me va para acá, entonces, pero da igual, o sea, se entiende que todo esto es una nueva que se ejecuta si no ha entrado por aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en el caso recursivo? Bueno, pues en el caso recursivo lo primero es que tenemos que definir lo mismo, una variable que nos guarde cuál es el menor valor porque como estamos en mil tiene que ser el valor más pequeño, ¿vale? Y inicializamos en principio con más infinito, ¿vale? Más infinito no hace falta, decir, en vuestro lenguaje de programación, por ejemplo, imaginaros que esto es un entero, pues el valor del entero mayor, ¿no? Pues imaginaros que si tenéis un entero, pues a lo mejor en vuestro lenguaje de programación hay una variable que os dice cuál es el valor máximo que puede obtener un entero, ¿no? O sea, aquí es el valor máximo que puede tener la función de utilidad. ¿Por qué? Porque como nosotros lo que estamos intentando es buscar el menor valor, pues lo que vamos a hacer es compararlo con este y si el valor es menor, pues no lo quedamos. Entonces tenemos que inicializar la variable con el mayor valor posible, ¿de acuerdo? Entonces hacemos lo que es obvio, miramos por cada una de las acciones que se pueden ejecutar en ese estado, lo mismo que antes, vemos cuál es el resultado de ejecutar su acción, obtenemos la utilidad, pero esta vez en vez de llamar a valor min, llamamos a valor max, que es lo que dije antes. Si utilidad es menor que el menor valor, ¿vale? Acordaros lo que hemos dicho antes, ¿vale? Antes era mayor, ahora es menor. Si utilidad es menor que el menor valor, entonces, pues no lo quedamos, nos quedamos con ella, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Ejecutamos por cada una de las acciones, cuando hayamos terminado, pues devolvemos el menor valor, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, pues es muy parecido a lo que hemos visto antes, ¿vale? Muy parecido, pero en este caso, pues al contrario, básicamente, pues hay que llamar a valor max, ¿vale? En vez de a valor min, aquí tenemos el menos, ¿de acuerdo? Y comprobar que hayamos llegado al final, porque la recursividad tiene que terminar en algún momento, ¿de acuerdo? ¿Qué nos queda ver? Pues nos queda ver la otra función, valor max, que como vais a ver, es similar a esta, pero cambiando, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Pues aquí la tenéis, valor max, es exactamente igual, también hay que comprobar si estamos ya con un objetivo, ¿de acuerdo? Porque, claro, si gana max, pues llegaremos aquí, si gana min, pues llegaremos en el anterior, ¿no? Es decir, llegaremos a un adjetivo dependiendo de quién gane, ¿no? También hay que tener en cuenta que en un momento dado podría ser un empate, o sea, que de aquí llegásemos y dijimos, realmente lo que ha hecho es un empate, bueno, pues entonces, devolvemos la utilidad. En definitiva, gane uno o gane otro, tenemos que tener siempre un caso base para parar la recursividad, ¿de acuerdo? Aquí, pues justo al contrario, en vez de tener menor valor, vamos a tener mayor valor, ¿de acuerdo? En vez de más infinito, o el mayor valor que se pueda asignar, o tenemos menos infinito, ¿vale? El menor valor que se pueda asignar, ¿vale? Si, por ejemplo, antes era 100 y menos 100, pues aquí tendríamos menos 100, ¿de acuerdo? Lo que pasa, bueno, por hacerlo genérico, pues el menor valor que se pueda tener, en este caso, el menor valor de todos es siempre el menor infinito. Lo mismo, cada una de las acciones, que se puede ejecutar, el resultado de ellas, obtenemos la utilidad, pero llamando a valor 1000, ¿vale? Llamando a valor 1000, que es lo que hacíamos también en la primera pantalla que hemos visto, y lo mismo comparando la utilidad con el mayor valor que tenemos hasta ahora. Si es mayor, pues nos lo quedamos, ¿de acuerdo? Y al final de todo, cuando llegamos a devaluar todas las acciones, pues devolvemos el mayor valor. O sea que como veis, igual que lo que hemos visto justo antes, pero al contrario. Entonces se van llamando, o sea, nosotros lo lanzamos, se van llamando unas a otras, unas a otras, hasta que llegamos al caso base. Vemos que con las utilidades, las utilidades se devuelven al padre, ¿vale? Y pues se comparan, y nos quedamos con la mayor o la menor, dependiendo de si estamos en el turno del max o min, y al final, pues obtenemos un resultado, y ese resultado va aparejado, o sea, a una acción que es la que tenemos que llevar a cabo, y esa acción, ejecutamos esa acción, ¿y qué es lo que vamos a tener que hacer a continuación? Esperar que el otro haga la acción que sea, y luego ya ejecutaremos nosotros, volvemos otra vez a ejecutar minimax, para calcular a partir de ahí. ¿Qué ocurre? Que eso no lo he dicho, es que este tipo de juegos son juegos que van por turnos, ¿de acuerdo? Es decir, jugador, por un lado, max ejecuta una acción, y luego se espera a que el jugador min ejecute otra acción, ¿de acuerdo? son los juegos más sencillos. Claro está, los juegos que en un momento dado, ambos contrincantes pueden hacer, jugar, por así decirlo, a la misma vez, es decir, que pueden realizar acciones a la misma vez, complica bastante las cosas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hay que hacerlo de alguna forma para que podamos, lo podamos tener en cuenta, pero eso ya tiene más que ver con la planificación más avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, escenarios más complejos, entonces los dejaremos para más adelante, pero en definitiva, ahora vamos a estar en uno más sencillo, que sea simplemente eso, turnos, ¿vale? Primero uno, luego otro, luego uno, luego otro. Cada vez que llegue a mi turno, tengo que hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Puede ser que en un momento de hacer el juego muy muy sencillo, y tenga yo todo el árbol de búsqueda entero, y ya no tenga que volver a hacer los cálculos, sí, ¿por qué? Porque si me guardo todo el árbol, pues yo ejecuto una acción, él va a ejecutar una acción, entonces yo me voy a esa rama, a partir de esa rama ya tengo que volver a calcularlo, pues ya tengo que calcular de antes, ejecutar la acción, etcétera, etcétera. Entonces, se puede buscar un equilibrio. Podemos hacer en un momento dado una búsqueda hasta cierto límite, ¿vale? Eso es lo que llamaremos más adelante el efecto horizonte, hasta cierto límite, ejecutaremos esas acciones, y cuando ya no tenga más acciones, o sea, ya no tenga más cálculos hechos, pues calcularemos a partir de ahí. Pero bueno, eso ya lo haremos en vídeo posterior. De momento vamos a suponer que yo soy capaz de calcular el árbol entero y que, bueno, la siguiente vez no tengo que volver a ejecutar el minimax porque ya tengo calculado el árbol entero. Pero lo dejo ahí, lo de que cada vez hay que ejecutar el algoritmo porque normalmente, como digo, no vamos a poder crear el árbol entero, sino que solamente parte de él y vamos a tener que ejecutar el árbol minimax cada vez que nos llegue el turno, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a complicar un poquito las cosas. Ya hemos visto el algoritmo minimax que es el más sencillo. Ahora vamos a ver cómo podemos en un momento dado ir complicando las cosas y cómo podemos ir adaptando el algoritmo minimax según vamos teniendo entornos cada vez más complejos. La primera complejidad que tenemos es cuando tenemos múltiples jugadores, cuando tenemos más de dos jugadores. ¿Qué pasa si tenemos un jugador de suma cero por turnos, etcétera? Pero en vez de tener solamente dos jugadores tenemos N jugadores. Bueno, pues en principio la función de utilidad en vez de devolver un único número tiene que devolver una tupla, es decir, un vector de números, ¿vale? J1, J2, Jn. ¿Qué es cada una de estas J? Por lo que voy a haber puesto U sub 1, U sub 2, U sub n, ¿vale? Lo que voy a haber puesto J por el tema de que es cada uno de los valores de utilidad para cada uno de los jugadores, ¿de acuerdo? Es decir, hasta ahora nada más que tengamos un número porque la función era, si era 50 para uno, para el contrario, para el otro era menos 50, entonces, ¿para qué vamos a tener un vector con 50 menos 50, 30 menos 30, 100 menos 100, cuando al final es el mismo número, nos vale simplemente poniendo más o menos delante. Deciros también que hay una variante, ¿vale? Si lo buscáis en los libros, hay una variante que realmente se puede, en vez de definir un valor max, un valor min, funciones valor max, se puede definir solo una única función, ¿de acuerdo? Y, dependiendo de qué es el turno, pues se le pasa el más o el menos al valor y se puede, bueno, pues ahorrar código. Lo que pasa es que yo no lo quería hacer porque creo que de esa forma a lo mejor se entiende peor si no lo habéis visto nunca. Entonces, o mejor lo dejamos sencillo y luego las optimizaciones las mejoras que podéis meterlo pues en los libros o en vídeos que veáis por ahí pues se pueden mejorar, ¿de acuerdo? Pero, como lo que me interesa es que la gente aprenda, ¿vale? Pues yo voy a lo sencillo, a que veáis cómo funciona y luego ya las complicaciones, pues las mejoras y demás una vez que ya sepáis cómo funciona, se pueden ir aplicando poco a poco. Como digo, nada más que teníamos un valor porque el valor de uno era el mismo que el del otro pero el negativo, ¿vale? Aquí vamos a tener diferentes valores, ¿de acuerdo? Vamos a tener diferentes valores. Al final, la suma de todos ellos tiene que darnos, pues imaginaros que en un momento dado tenemos valores positivos, negativos y demás, pues la suma de todos tiene que ser cero. Si no, si tenemos por ejemplo que va de cero a cien, pues la suma de todos nos tiene que dar un número constante, ¿de acuerdo? Puede ser cincuenta, por ejemplo. O sea que, en definitiva, la suma de todos tiene que dar un número, ¿vale? Por eso es un juego de suma de cero. Lo que ganan unos pierden otros. Pues definimos un vector de valores, la utilidad para cada uno de esos jugadores para ese estado. O sea, el estado es un estado, pues este estado para el primer jugador vale tres, para el segundo vale ocho, para el tercero vale cincuenta, para el cuarto vale ochenta y cinco, lo que sea, ¿vale? Pum, 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 pum. Bueno, ahí no ha quedado valores positivos, para que hay valores positivos y negativos. Pero en definitiva, eso, ¿vale? Una vez que tenemos eso, tuple de valores, es decir, una vez que hemos definido que la función de utilidad los nodos lo que van a ir haciendo es coger, por así decirlo, antes cogía el número, los comparaba, ¿no? Comparaba unos con otros y se quedaba con el mayor o el menor. Pues algo que tenemos que hacer es que en cada turno tenemos que ver quién es el jugador que tiene el turno, ¿vale? Porque ahora no tenemos solamente dos jugadores, tenemos n jugadores. Vemos al jugador que tiene el turno. Entonces, recoge las tuplas que le vengan, los vectores que le vengan de los hijos. Y lo que va a hacer es coger de todas esas tuplas, de todos esos vectores, se va a quedar con aquel que tenga el mayor número o el menor número, mejor dicho, en este caso, el mayor número, ¿vale? Vamos a suponer que siempre está maximizando el valor para él, ¿vale? Ya no tenemos maximis, sino que tenemos solamente es n jugadores, entonces, sería el mayor número para él. Entonces, tenemos una tupla en la que, imaginaos que es el jugador 2, ¿no? Pues en la primera tiene un valor 3, en la segunda tiene un valor menos 4, en la tercera tiene un valor 16, pues nos quedamos con la tercera porque tiene mayor valor, ¿de acuerdo? Y nos quedamos con eso, ¿vale? Y ese es el valor que va a tener la utilidad de ese nodo, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues lo hacemos con cada dos hijos, pasa el turno al siguiente, pues lo mismo, ¿de acuerdo? En vez del turno del 2, veríamos el 3, así. O sea, como veis, que tampoco es muy complicado, en vez de tener un único valor, tenemos un vector de valores, ¿vale? Unos vectores, y dependiendo de quién es el turno, pues vemos y comparamos, ¿vale? en ese vector, comparamos. Como veis, hasta ahora, sería muy sencillo adaptar el algoritmo anterior, ¿vale? Como el vídeo ya se me había estallido bastante de tiempo, no lo quiero incluir, pero es muy sencillo adaptar el algoritmo anterior, porque me tiene una variable que sea un número, se tiene una variable que sea un vector, y dependiendo de quién es el turno, pues se va mirando uno u otro, ¿de acuerdo? Un índice del vector u otro, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos todo eso, pues ya prácticamente hemos adaptado el algoritmo mínimas para n jugadores. ¿Qué complicaciones aparecen cuando tenemos múltiples jugadores? Bien, las complicaciones que tenemos es que pueden aparecer alianzas, acuerdos o cooperaciones entre los jugadores. En un momento dado, un jugador tiene una posición, pues a lo mejor, muy fuerte, y los otros jugadores, pues en un momento dado, se ven muy débiles, y lo que deciden, oye, vamos a unir nuestras fuerzas para ir contra él, ¿vale? Para derribarlo, y una vez que lo derribemos, luego ya, pues seguiremos compitiendo entre nosotros, ¿no? Entonces, pueden aparecer alianzas, acuerdos, cooperaciones temporales, ¿de acuerdo? entre unos jugadores y otros. Ese tipo de cosas, pues en principio, hay que modelarlas. Aunque se pueden modelar, se podrían modelar en principio con algoritmos de tipo búsqueda, ¿no? Como en este caso Minimax y variantes de Minimax, este tipo de cosas, este tipo de planificaciones más avanzadas se suelen modelar por otro tipo de algoritmos que se llaman POMDP, ¿vale? O el nombre que tienen en inglés, ¿vale? O POMDP, ¿de acuerdo? Realmente, los MDP son los Markov Decision Problems, ¿vale? Problemas de decisión de Markov, y los IPO vienen de Partial Observable, que es parcialmente observable, o sea, entornos parcialmente observables. Entonces, como digo, son algoritmos que veremos mucho más adelante, no mucho más, pero sí que veremos bastante más adelante, y cuando veamos planificación más avanzada, pues, bueno, este tipo de problemas son los que se suelen solucionar, porque este es un tipo de problema que se suele solucionar con este tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a verlo aquí, sino que lo dejaremos para más adelante cuando veamos este algoritmo, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que a veces, incluso aunque los jugadores entre sí, no haya comunicación entre ellos, dependiendo de cómo definamos la función de utilidad, puede emerger de forma espontánea, solo, ¿vale?, cooperación entre los jugadores. Esto ocurre cuando, por ejemplo, el mismo estado, ¿vale?, para un mismo estado, la función de utilidad da el mismo valor para dos jugadores, ¿vale? Si da el mismo valor para dos jugadores, imaginaos, para jugador dos y para jugador tres da el mismo valor, veinte y veinte, bueno, pues se ha demostrado, ¿vale?, esto ya no voy a entrar en la demostración, pero se ha demostrado que cuando tú lanzas ese tipo de juego, pues aparece en ese momento en el que tienes el mismo valor, aparece cooperación, ¿vale?, entre esos jugadores, ¿vale?, de alguna forma cooperan. Entonces, bueno, pues incluso, aunque no hayamos nosotros incluido de forma voluntaria temas de cooperación, acuerdos y alianzas entre jugadores, a pesar de que nosotros estemos solamente en un entorno totalmente competitivo, en el que no hay comunicación entre los jugadores, a veces sí que se ven, ¿sabes?, emerger del propio juego cuando lo ponemos en marcha, bueno, pues ciertas cooperaciones, o lo que a nosotros de forma externa nos parece cooperación entre los jugadores, pero realmente es algo que emerge de forma espontánea, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Por último, lo que voy a incluir aquí para que, bueno, pues para, para, pues tampoco tiene mucho más, ¿vale?, ¿qué pasa cuando tenemos juegos que son, que no son de suma cero, o sea, es decir, que la suma de esto, bueno, no, al principio, bueno, pues tenía que ser cero, como he dicho, pero ¿qué pasa cuando tenemos juegos en los que la, lo que gana un, lo que gana otro, ¿vale?, la suma de ambos dos no cero, ¿sale? Pues lo que pasa es que en definitiva se puede modelar igual, se puede exactamente los mismos algoritmos y los mismos, o sea, todo lo que hemos visto para minimax, todo lo que acabo de ver para varios jugadores y demás igual, lo único que, bueno, pues cuando tenemos solamente dos jugadores, pues no tenemos una tupla de dos valores, ¿de acuerdo? Si tuviéramos n jugadores, pues n valores, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer exactamente igual, o sea, el vale exactamente igual, yo lo que pasa es que aquí lo he puesto de tupla dos valores porque estábamos hablando de minimax que dan dos valores y demás, dos jugadores y demás, pero si tenemos n jugadores, ya no me cabía debajo para poner que vale también para n jugadores, ¿vale? O sea, que al final, se ha estudiado estos algoritmos y se ha visto que da igual que sea suma cero que no sea suma cero, ¿de acuerdo? Cuando se empieza a estudiar los juegos que no eran de suma cero, pues se ve que estos algoritmos pues también varían para ellos, pero al final, lo de suma cero ya, a partir de ahora, como aquí dice, no podemos olvidar de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver por último algunas cositas y vamos a ir avanzando. Bien, pues el minimax lo vamos a dejar aquí porque ahora lo que nos queda es las mejoras que se pueden aplicar. Como hemos visto, bueno, pues hemos visto en qué consiste minimax, hemos visto un ejemplo, hemos visto su pseudocódigo, incluso algunas, bueno, pues como algunas ampliaciones, ¿vale? Las ampliaciones más sencillas, la de n jugadores, la de no suma cero. A partir de ahora, vamos a suponer que seguimos teniendo dos jugadores y bueno, lo de suma cero, no suma cero, como hemos visto, da igual, entonces ya lo vamos a ampliar. Pero que vamos a tener siempre dos jugadores, pero por simplificar los ejemplos, porque como vemos, ampliarlo a n jugadores es relativamente sencillo. Entonces, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante se puede aplicar a n jugadores, o ya sean juegos de suma cero o no, en principio, es algo que diga lo contrario, va de igual. Pero, bueno, lo que me interesa es que en un solo vídeo ver lo máximo posible, es decir, yo sé que el vídeo este es un poquito largo, pero gracias a eso, bueno, pues creo que hemos visto todo el algoritmo minimax entero, pero ahora tenemos que empezar a hacer mejoras por un tema de eficiencia. El algoritmo minimax, tal como lo he planteado yo aquí, no nos sirve para los juegos de la vida real, porque en definitiva este algoritmo minimax, recordad que tiene que ir hasta los nodos hoja, para poder, en un momento dado, luego coger las funciones de utilidad y empezar hacia arriba a asignárselas min o max a cada uno de los nodos, ¿de acuerdo? Entonces, la inmensa mayoría de las veces eso no es posible, entonces tenemos que empezar a mejorar todo eso. Por otro lado, además, tenemos un tema de que recordad que es exponencial, con lo que vamos a tener límites de tiempo, límites de espacio, etcétera, etcétera, y no vamos a poder hacer todos los cálculos por propiedad, también tenemos que empezar a trabajar con ello. ¿Lo ideal? Pues lo ideal es atacarlo de dos formas posibles, la primera, la más obvia, podando el árbol, ¿de acuerdo? Es decir, descartando ramas, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo que se llama la poda alfabeta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente analizando las funciones de utilidad, vamos a ver, o a ver la utilidad, vamos a ver que hay veces que se puede descartar estudiar ciertas ramas, pero bueno, eso lo veremos en el siguiente vídeo. Me gusta que participéis y colaboréis, como siempre digo, ya lo sabéis, si os ha gustado el vídeo, ya lo sabéis, siempre dadle a me gusta, que siempre ayuda, siempre anima, recordad suscribiros al canal porque como veis este es un canal, siempre lo recuerdo, pero es que es importante, ¿de acuerdo? Porque yo sé que hay gente que llega a un vídeo buscando, a lo mejor buscan, están en la universidad o lo que sea, están buscando algoritmos y de pronto ponen en Google o en YouTube minimax, y entonces a lo mejor llega mi vídeo y no lo sabéis, entonces que lo sepáis. Es un canal que es un PC de curso, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, yo suelo recordarlo cuando hago referencia a cosas que ya hemos visto, hago referencia a que lo busquéis en los vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Y es que es importante. Si no tenéis amplios conocimientos, es mejor que empecéis el curso desde el principio, o por lo menos veáis los vídeos que os estoy comentando, porque de esa forma vais a entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor hay cosas que me estoy pasando por encima porque ya las hemos visto en otros vídeos y yo os recomiendo que os suscribáis al canal y que además veáis los vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Y si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, si os he equivocado o lo que sea, por lo menos lo dejáis abajo, ¿vale? O podéis preguntar algo, lo dejáis abajo en los comentarios y os contesto lo antes posible. Y poco más, ya sabéis, yo te digo, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!